Bueno, estamos camino a un campo, vamos a hacer unos tiritos a los loros a las palomas y paramos en un camino a pegarle una troñadita y una afinadita al nuevo integrado. ¿Cómo quedó Mauri esto? Un lujo. Irracular. Vamos a ver. ¿Querés explicar lo que tiene la máquina? Vamos a ver a qué velocidad está tirando, que llegó Nuevo y no lo probamos. Le agregamos una mira World Hunter. De 6 a 24 por 50, primer plano focal. Y bueno, vamos a ver a cuánto está tirando. Y después nos vamos a las palomas, estamos ansiosos. Tiene un seteo alto, está en 200 bar y por eso queremos ver lino así de fábrica. Están 200 de seteo. Y no le conté las vueltas de martillo, así que vamos a probar todo eso. Está picante el peticio. Bueno. Está picante el peticio. Y no le conté las vueltas de시죠. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!